El sistema de guía de usuario Act by Light, accionado por luz, disponible de forma opcional con las funciones Sring by Light para el procedimiento seguro del proceso de calentamiento. Y la función Cool by Light para un proceso de refrigeración efectivo y seguro. Y la función Cool by Light para un proceso de refrigeración efectivo y seguro. Y la función Cool by Light para un proceso de refrigeración efectivo y seguro. Gracias.